La llegada de Marina No quiero que escatimen en gastos para mi so... para Marina. Despierta todo tipo de intrigas. Por tu bien y por el de esa bruta, más vale que no te guste, Ricardo. Ella puede heredar toda su fortuna. ¿Podrá ocupar un lugar entre los Alarcón? Pues por supuesto que no voy a aceptar esa recogida en mi casa. Marina